Gracias, un placer poder saludarlos como cada ocasión, sin lluvia. Aprovecho este fin de semana, el cielo libre de nubosidad va a estar dominando. Eso sí, amanece fresco para este sábado con 17 grados. Ya por la tarde alcanzamos cerca de los 28. Por la noche esperamos 22 de temperatura con un cielo libre de nubosidad. Es mi reporte, muy buenas noches.